A continuación escucharemos el testimonio de Merely Ezer, señorita Panamá para Miss Universo 2019, hablando de la mala experiencia que vivió y cómo llegó a afectar a la hora fallecida Miss Estados Unidos. Escuchemos con atención. Hola, nene, ¿cómo estás? Pues sí, fíjate que ayer hice el post del cuerpo y todo nació a base de que pues obviamente falleció Chesley, que era la Miss USA de mi año, y en el grupo de las Miss Universo, pues las chicas que participamos en Miss Universo de mi año, nos estábamos molestando mucho porque nos vimos como una hipocresía, casi que una doble discusión de muchas personas que estaban hablando de lo malo que era el bullying cibernético, la atención que le tenemos que dar a los trastornos mentales y lo malo que es el suicidio y todo eso, pero esas mismas personas nos estaban atacando a nosotros. Por ejemplo, en mi caso, las mismas personas que a mí me llamaban gorda, que me llamaban fea, mal ubicada, que yo no servía para Miss y no sé qué, esas mismas personas yo veía sus comentarios hablando de lo malo que era el bullying cibernético. Y tras eso, me estaban llegando muchos mensajes de personas como que, ah, pues sí, tú escoges ser Miss, entonces no es bullying cibernético, o sea, no es, o sea, tú escoges estar en una industria, entonces tienes que lidiar con eso. Pero realmente no es así, ya podemos ver, obviamente, por claras razones de que bullying cibernético es bullying cibernético, o sea, no importa la carrera en la que estás, no importa la industria en la que estás, los facts son los facts. Y el fact es de que si una persona te está acosando detrás de una computadora o un teléfono, lo que sea, por internet, es bullying cibernético y uno decide al final qué hacer con eso. Y entonces nosotras todas decidimos, ya obviamente no quedarnos calladas, empecé la campaña prácticamente de hashtag misjudged, que en español se traduce maljuzgada. Es por eso, o sea, yo siento en lo personal que si a lo mejor hubiese hablado de estas cosas anteriormente o hablado de lo malo y lo feo que puede ser esta industria o lo malo que te hablan, a lo mejor, sabes, hubiésemos evitado ciertas cosas que pasaron, pues. Pero bueno, yo creo que ya tomando todo con una cabeza fría, creo que algo se puede sacar de todo lo que ha pasado y es dar la atención al bullying cibernético, dar la atención a las tasas de suicidio, no solamente en Panamá, pero alrededor del mundo, que son demasiados altos, y hablar y crear diálogo y discusión sobre todo eso, lo que está pasando y quitarle un poco, o sea, de poco a poco el tabú de los trastornos mentales, de las enfermedades mentales y de la depresión, la ansiedad, todo lo que tiene que ver con eso. Las primeras dos fotos son de mi barriga y después de mis estrías y los comentarios negativos que me llegaban y después una de mi cuerpo completo. Y el punto de eso era, pues obviamente, como que, hey, que se jodan todos los comentarios que tienen sobre mí, porque al final son estándares tuyos y que se jodan tus estándares de belleza, porque está bien si son tuyos y están en tu cabeza, pero el segundo en la que tú te sales de tu zona de confort para atacarme a mí, porque yo no tengo el cuerpo que tú piensas que yo tengo o debería tener, eso está jodido. Entonces, tras eso, por ejemplo, en mi opinión, la mayoría de chicas que van a un Miss Universo se operan, ¿sabes? Entonces están poniéndose un estándar o, por ejemplo, y está bien operarse si es lo que una chica quiere, yo no tengo problema con eso, o sea, yo tengo la nariz operada, pero eso no tiene, o sea, por ejemplo, una chica que va a un Miss Universo tiene que ser 90, 60, 90, ya sea operándose y poniendo su vida a riesgo para tener ese cuerpo, que está súper mal, porque estamos desnaturalizando lo que viene siendo un cuerpo natural y estamos quitándole la belleza a un cuerpo, pues. La gente se esconde detrás de un perfil falso y mandan de todo tipo de crítica y comentarios, por ejemplo, hasta Chelsea lo dijo públicamente, de que a ella cada día le llegaban cuentas que le decían que se matara, o sea, ¿qué punto y hasta qué punto nosotros como sociedad dejamos de tomar esas cosas como si no fuesen serias, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en mi caso, todos los comentarios que yo subí junto a la foto que subí, la mayoría son de cuentas falsas. No sé si en Panamá están tomando el acoso cibernético de una forma seria, tengo entendido que es penalizado por ley, pero ¿qué pasa en el caso de cuentas falsas? Cuando estamos hablando de que todo nuestro entorno prácticamente son las redes sociales y, de hecho, hablando un poco de los comentarios que me llegaron, yo estoy muy agradecida porque me llegaron muchos comentarios bonitos de chicas que yo veía sus historias después de compartir mi post y ellas hablaban de su celulitis, hablaban de sus estrías y hablaban de lo natural que son esas cosas. Hasta chicos también de que, ay, yo tengo estrías y nunca, o sea, me daba miedo enseñarlas porque yo pensé que era solamente chicas, cosas así, ¿no? Y yo creo que el impacto que ha tenido este post, en mi opinión, en los últimos días ha sido increíble y la verdad, súper agradecida con eso. La verdad, te repito, súper agradecida con el apoyo que hemos recibido con este post y yo creo que la verdad me motivó bastante a no bajarle a eso y a seguir dándole, pues.